Hola, hola, yo soy Kika Nieto, yo soy Nancy Labaiza, yo la amo Afe Méndez, yo Cami Zuluaga Y bienvenidos a la Queen House Bienvenidos a nuestra casita, es un placer tenerlos acá y les vamos a hacer el house tour porque estamos muy emocionadas Así que acompáñennos en este hermoso video Algunas partes de la casa son un poquito tenebrosas, miedosas Y nos enteramos hace poco que estamos encima de un cementerio indígena Oigan, esto es 100% real, se los juro que no es como por meterle cosas Es verdad, pero igual yo pienso que ellos eran muy bonitos en esa época, o sea nos están escurriando Sí, en verdad esta casa tiene una energía increíble también por la casa y por nosotras De verdad estamos demasiado felices de tenerlos acá, esperamos que les guste mucho esta casa tanto como a nosotras Así que ¡Empecemos! Para empezar acá tenemos el cuarto de huéspedes donde se van a quedar nuestros amigos para que vengan a grabar, colaboraciones Como he dicho, la primera habitación es esta, así que bienvenidos Les mostramos esta pequeña decoración, el cuarto es súper amplio, tiene una vista increíble, magnífica, espectacular, exitosa Este cuarto es un poquito frío, pero bueno, tal vez porque nadie se ha quedado Bueno, ahora vamos a la sala y al comedor Bienvenidos a la sala Bueno, este lugar nos gusta muchísimo, acá llegamos en las noches, ponemos un poquito de musiquita y ponemos a hablarnos Este ha sido el primer regalo que le han dado el Team Queen, así que es muy importante ponerlo Y ya, en verdad tiene mucho eco, 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 porque es muy altísimo Vamos ahora a pasar de la sala a la salita de juegos, acá tenemos una mesa de ping pong Tenemos la chimenea, vamos a jugar, vamos a jugar Y por acá tenemos esta zona que estamos pensando que para una fiesta o algo así puede funcionar un montón Como para poner el DJ acá y para cantar y bailar Y allá tenemos el bar, esta es la zona como donde nos van a servir los tragos Bueno, pingüis, ya que me revelaron de mis dotes camarógrafísticas Vengan por aquí, esto es como una terracita Es súper linda, o sea, es sencillita, pero tiene una vista muy linda Quiero que sepan que todo esto es naturaleza y hace parte como de la casa Todo lo que es mi amor es suyo, de aquí pasa todo lo que es suyo Vamos a volver a subir por las escaleritas por las que bajamos ahoritica Apenas subimos las escaleras y al ladito de la puerta principal encontramos el comedor Que la verdad es... No es comedor Cero comedor Es el lugar de edición, el lugar donde se hace la magia, donde todo el fruto de nuestro trabajo se vuelve al jajado En realidad es donde nos lo pasamos estresadas, gritando, me falta esto, falta la música, rápido ¡No, ya son las 8! ¡Son las 4! ¡No, ya son las 5! Si ustedes quieren saber en dónde comemos en realidad, sigan por aquí. ¡Tantán! ¡A la cocina! ¡The Kitchen! Este es el lugar en donde Camila rompe todos los vasos, Maffe rompe todos los huevos, Nancy lava toda la losa y yo hago los huevitos con sándwiches. Y yo también hago sándwiches. Sí, sándwiches. Tú cocinas, tú cocinas. Ahora sigan por aquí. La parte favorita, una de las partes favoritas de la casa es el cine, donde nos reunimos y también se nos ocurren un montón de ideas donde nos podemos inspirar y ver algunas películas. Vamos por acá. Acá es donde vemos películas, donde también nos reunimos con nuestros amigos y tenemos esta gran pantalla. Acá salió la idea del segundo video que tienen que ver, lo que fue el tema de drama. Y miren esto tan... Ah, esto es muy cómoda, pero puede estar más cómoda. Sí, volvemos a entrar a la casita, por la parte de la cocina, encontramos estas escaleritas. Sí, sí. Listo. ¡Cámonos! Bienvenidos al cuarto del sabor. Del flow de la tía. Como muchos saben, a mí me da mucho miedo todo, entonces yo le dije a Máfe que por favor compartiéramos cuarto y pues se hizo realidad mi sueño. Entonces, si quieren, pasamos primero por mi lado. Esta es mi cama. En verdad, aquí, ¿cómo se pueden dar cuenta? Son dos camas pegadas, pero era la única para poder dormir con Máfe. ¿Ves Máfe lo que yo hago por aquí? Tenemos una vista espectacular y este es nuestro sofá donde a veces por las mañanas nos venimos, echamos chisme, hablamos y vemos esta hermosa vista. En verdad es increíble. Por acá les muestro mi camita. ¡Woo! ¡Estoy buena! Esta cama es tamaño pink y me hace muy feliz. Anoche dormí con Camila y no nos tocamos, no nos sentimos. ¡Dormimos deliciosos! Quiero que sepan que todas escogimos nuestros cubrelechos, nuestros cededones, no sé cómo lo dirán ustedes, gracias a My Home Store. Ahora, vengan por acá, también es lo mejor. Este es nuestro cuarto y bueno, este lado del baño. Este lado del baño es el mío que estaba en maquillaje, mis cosas de aseo, mis brochitas, el perfume, esta es mi parte. Por acá tenemos la ducha, el de Camila y el mío. Acá tenemos una tina muy espectacular donde, no sé... Vamos a tomarnos un vino mientras planeamos las cosas que queremos para nuestra vida. Mientras planeamos conquistar el mundo. Y por acá, acompáñennos, el bestiello. A este lado está mi lado del clóset. A este lado está el mío. Entonces, nada, simplemente tenemos como nuestra ropa y nada nuevo. Este es nuestro cuarto y nos encanta la vista, las camas, todo. Esta parte donde las ideas también florecen. Esto no es nuestro cuarto. Como pues, Maki y yo vamos a compartir, les traje este regalo en el primer día de la Queen House. Y pues nada, vamos puro. Y pues nada. Y ya, este es nuestro cuarto, en verdad pasamos muy bien, nos llevamos súper y pues es lo importante compartir cuarto con alguien, que al menos no se quieran matar. Ahora me toca a mí. Venga, por aquí vamos a mi cuartito, que es el que sigue de ellas, o sea, somos beso y mirtos. A mí sí no me gusta compartir cuarto, por ende mi cuarto solito, pero antesitos de entrar hay una salita de estar donde, no me pregunten por qué, pero esta esquina es impresionantemente buena para captar el internet. O sea, el modem está en la ñoña, pero acá, pues es como el triángulo de las bermudas internetísticas. Y acá nos vemos para subir los videos. Por aquí, sigan, entren, este es mi cuartito. Acá hay un estar, una salita de estar. Ahí es donde notamos todos los videos que vamos a programar, como el cronograma de los videos. Aquí está como mi escritorio, mi computadorcito, ta-ta-ta, pum, 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 chichichir. Esto es para escuchar música porque siempre que me baño me visto, pues cha-cha-cha-cha-cha. Gracias a Dios todos los cuartos tienen una vista muy, muy, muy bonita. Y por aquí ahora mi camita. ¡Yé! Pinguis, Yo amo esta cama La vi, como les digo, en el Instagram de ellos De My Home Store Y escogí absolutamente todos los colores Los materiales, pues las texturas Entonces sí, la amo Dormo como una queen Sí, entramos por este lado Llegamos a la zona de la nocheza El baño, la ducha, el clóset Mi baño no es tan grande como el principal Obviamente, pero bien Pues es perfecto, ya no necesito más Ahí está la ducha Ahí está pues la tacita X Aquí está todo mi maquillaje en la parte de abajo Mis cremitas como para tener Para esta parte un poquito más libre Aquí están mis brochitas, bueno, etc Y por acá, pues nada de otro mundo Es simplemente el clóset Ahí está toda mi ropiña Y ya ahora El turno es de Nancy Vamos para acá Nancy, Nancy Apenas salimos de mi cuarto Tenemos unas escaleras Que van hacia el tercer piso Y es allá donde queda mi cuarto Así que vamos Y acá tenemos mi cuarto Que es como el segundo cuarto más grande De toda la casa Véanlo Pero antes de mostrarles Como el detalle de la cama Les quiero mostrar esta parte por acá Porque además Tiene como la ventana hasta el piso Y eso hace que la vista sea súper súper bonita Por acá por detrás Tenemos un sofá Para echar chisme Y tenemos este cojincito De emoji Para que ustedes nos escuchen bien Y por acá está mi escritorio Entonces acá tengo el computador Una lamparita Y como decoraciones Que a mí me gustan Como plantitas Buditas A mí me gusta todo eso Porque me parece que es como súper cute Y ya viniendo por acá Entonces está toda la parte De mi cama A mí me gusta como todo el tema De las energías Y el positivismo Entonces tengo un atrapasueños Blanquito encima de la cama Acá tengo también una plantita Que es colgante Y la mesita de noche Es una de las zonas Que más me gusta de mi cuarto Porque tiene esta lamparita Que es de mis favoritas Un budita blanco Y una velita Con olor a canela Y finalmente Traje como unos cuadritos Con mensajes positivos Que para mí es como súper importante Tener mensajes positivos Siempre alrededor Acá hay algunos Y por acá tengo otro Entonces ya vamos a salir de mi cuarto Y hacia allá Vamos a ver un pasillo Que ahorita ustedes lo ven perfectamente Pero oigan Esto de noche Es la oscuridad extrema Y yo soy la que duerme En este piso sola Así que da mucho miedo Y si damos de vuelta Por aquí está El hola Salita ¿Qué tal está? El cuarto de televisión Y también tenemos una vista Por ese lado Increíble Maravillosa Magnífica Ahora acompáñenos Por acá Este es otro cuarto de invitados O del de la que se porte mal Súper grande Súper grande Amplio Un poco tenebroso También Pero Pero ajá A este lado Si podemos Abrir la ventana Les podríamos mostrar Un pequeño terraza También que tenemos acá Y la parte de acá Ya es la entrada Bueno Acompáñenos Que lo que queda es casa A este lado tenemos un Uy Un jacuzzi Un jacuzzi Súper bueno En funcionamiento Agua caliente Por favor Díganos en los comentarios De que quieren que llenemos Este jacuzzi Sea de slime De más melos Mejor dicho Ustedes díganos Solo pidan Y a este lado Tenemos el turco Que es súper bueno Para la piel Y para todas las cosas Esto además de ser El lugar en donde Vamos a hacer una fiesta Es un gimnasio Obviamente no está tan dotado Pero lo poquito que tiene Sirve Tenemos cuerditas Y aquí es donde Vamos a hacer como Pilates O aeróbic Y por último Al último cuarto Que van a ver Es el cuarto De la reflexión En realidad Aquí estaba la cama Que se robó Camila ¿Se acuerdan Que Camila Tiene dos camas Más sencillas? Bueno, aquí estaba La otra cama Y finito Ahora, antes de que Miren esa parte Vengan por aquí Bienvenidos Sean todos A nuestra parte Favorita De la casa Este es El rooftop Pues como El lugar más bonito En serio Es demasiado lindo La vista El espacio No sé Lo que se respira Es un lugar súper lindo Es súper amplio Acá es donde Podemos hacer barbecues Podemos invitar a las personas Y a hacer carnecita Maicito Guacamole Papita Con salescita Si de pronto Recuerdan Nuestro intro Pues sabrán que Al final del intro La toma del dron Es exactamente En este lugar Todo esto Queda en verdecito Gracias a Dios Es parte de esta propiedad Quiero que sepan Que nosotros No somos las dueñas Nosotros trabajamos Durante mucho tiempo Ahorramos un montón Para poder alquilar Esta casita Por este mes Y hacer todo el contenido Que queremos hacer Para ustedes Estamos muy felices Aquí Y listo Pingüín Cejones Cocos Petites Este fue nuestro Queen House Tour Esperamos que les haya gustado Muchisísimo Tanto como a nosotros Ustedes también Venidísimos Esto es tanto de ustedes Como de nosotros Mi casa Es su casa Literalmente Lo alquilamos Estamos acá Por ustedes Para crear contenido Para ustedes Así que esperamos Que les haya gustado Tanto como a nosotros No se les olvide Suscribirse a este canal Activar las notificaciones Para ser los primeros En ver los videos Y seguirnos a través De nuestras redes sociales Los amamos Muchisisisisisisísimo Esperamos que les haya gustado Mucho este video Y nos vemos En el siguiente Chao ¡Gracias!